chicos hay una sorpresa que acá tengo en clase a la vez y cargar el juego este de mierda me cago en 20 tío me cago en 10 y volvemos acá chicos ahí viene ahí va redormes así el chico fue si ahí va y encima el cofre legendario tío madre mía cofre legendario acá llegamos acá estoy top 1 de mi clan aquí combatientes uno con este mazo tío acá tiene la repetición contó un mazo de megacrim y va ganando pero en los últimos 22 de vida tenía una descarga el tipo y me jodió bastante esa descarga tío pero los viernes empezaron a tocar la princesa tocó el dinero tocó 3 y tiene un tronco y cohete por acá le dejo la repetición fue muy épico yo me empecé a asustar esto ya está cagando loco pero me emocioné de verdad tío voy a abrir mi primer cofre de elección y denle like al vídeo si quieren que haga que abra el cofre legendario de mañana y ya bastante épico chicos estuve hoy como tres intentos para llegar hoy son las 1 y 16 del año a esa me puse más la torre estaba en 800 dije y la del 1600 de fecha está mejor perdimos pero no nos remontamos muy bien la partida yo creo tenía falta más reales falta más reales la está usando toda la puta madre y es una carta que fastidia porque si no tienen ni caballero ni lanzarroca se te complico un poco el fantasma real yo no tenía el caballero porque está usando el de minero no está usando el de caballero acá y acá tú dije hoy se le fue la conexión pero nada chico hubo habrá tenido un pequeño las pero no se le habrá ido nada acá empezamos a atacar ahí no lo pude detener qué lástima porque si lo podía haber detenido la forma verdad pero bueno acá donde fue tu me torre y no tiene un buen mazo también ahí pero hay que enseñar solamente la descarga tío pero bueno y acá fue donde dije hasta que he visto atacar a que empiezo 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 y acá eso es viejo eso es viejo mía los viejos o dos viejos y ahí donde fue tiré tronco y cohete y ganamos y nuestra llegada combatientes 1 me encanta ese signo de combatiente encima cuando bajé me tocó un cofre legendario ahí estás como decir vos perdés yo te doy esto no vamos a abrir nuestro primer liga de liga un nuestro primer cofre de elección a ver si no sale legendaria si no puede salir fantasma real estoy en el récord de copas pero bueno como siempre decimos sonrían sean fuertes viva la vida nos vemos en una próxima aventura o sea mañana acuérdense que sólo nos divertimos nos vemos la próxima